A donde voy está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. Saludos amigos, hoy sábado 16 de enero del 2022. Bueno, como el evento del concurso es de género nacional, decidí componer un pasillo a la memoria de mi madre, que descanse en paz, y obviamente pues a todas las personas. Y como se trata del género nacional, lo hice este pasillo que espero que vaya a gustarles, en primer lugar a ustedes y al público en general. Quiero pensar que solo ha sido un sueño, que hayas partido hacia la eternidad. Yo que anhelé, que al regresar a casa, volvería a ver el rostro de mamá. Porque el destino, nos quita lo más bello, abriendo heridas, en el corazón. Hoy que no estás, conmigo, madre mía, perdió color, mi vida, sin tu amor. Hoy que no estás, conmigo, madre mía, perdió color, mi vida, sin tu amor. No estás, conmigo, madre mía, perdió color, mi vida, sin tu amor. Si he de llorar tu ausencia, Madre mía, sea mi dolor, consuelo del mortal. Si he de llorar tu ausencia, Madre mía, sea mi dolor, consuelo del mortal. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a usted. 10 sobre 10 La solución para su teléfono celular o computadora está ya en Carcelén. JCE, celular móvil. Profesionales, servicio técnico garantizado. Venta de equipos de todas las marcas y modelos. No lo piense más en Carcelén. República Dominicana 7858 y Francisco Máines. Teléfono 098 6567 648. JCE, celular móvil. Es gran día. En Carcelén, Quito, Ecuador. Volvemos a encontrarnos después de hacer muchos meses. Tu evento, tu concierto, tu impulso de marca. Impulso de marca. Juegos, concursos. Edwin Ernesto Terán. Edwin Ernesto Terán. Hagamos algo distinto, diferente, de calidad. 09 840 95 243. Tu evento virtual más cerca. Edwin Ernesto Terán. ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con Esteban es una aventura, loco. Porque a mí, este es mi animador favorito, de verdad. Dígalo, haz otra vez el enlace vivo y vuelo. Claro que sí, felicitándote. Y ya sabes, aquí tienes tus dos artistas amigas. Puedes contar con nosotros y para tu programa lo que usted desee. Que Dios los bendiga, como siempre dice mi ñaña. Esto es una maravilla y sin él, sin papito Dios, no somos nadie. Programaciones de recuerdo porque los sábados, a más de las promociones, de los cumpleaños, también son momentos para recordar aquellos tiempos que no volverán. ¡Qué es sobre diez! Como nubes de algodón, luces tu cabello blanco, son el andar de los años, con huellas el pasar el tiempo. No temas llegar viejo, vive en plena juventud. La vida es muy hermosa, solo hay que saber llevarla. Le doy gracias al Señor por la belleza de mis hijos. Son un regalo de amor, los quiero y siempre los querré. Son un regalo de amor, los quiero y siempre los querré. Si algún día tú me encuentras, solo triste y agotado, no tengas de mi vergüenza, piensa cuánto hice por ti. Gran hombre y ser humano, te quiero y te respeto. Eres cofre de sorpresas, vivo ejemplo a seguir. Abuelo, padre y amigo, fiel orgullo de los tuyos, Con sacrificios y entrega, formase hijos de bien. Con sacrificios y entrega, nos diste un gran porvenir. Si algún día tú me encuentras, solo triste y agotado, no tengas de mi vergüenza, piensa cuánto hice por ti. Gran hombre y ser humano, te quiero y te respeto. Eres cofre de sorpresas, vivo ejemplo a seguir. Abuelo, padre y amigo, fiel orgullo de los tuyos, con sacrificios y entrega, formase hijos de bien. Con sacrificios y entrega, nos diste un gran porvenir. Hola amigos, soy Bayron Solís, les invito al programa 10 sobre 10. La solución para su teléfono celular o computadora, está ya en Carcelén. JCE, celular móvil, profesionales, servicio técnico garantizado, venta de equipos de todas las marcas y modelos, no lo piense más, en Carcelén, República Dominicana 7858, y Francisco Maynes, teléfono 098-6567-648, JCE, celular móvil, es garantía, en Carcelén, Quito, Volvemos a encontrarnos, después de hacer muchos meses. Tu evento, tu concierto, tu impulso de marca, tu impulso de marca, juegos, concursos, Edwin Ernesto Terán, Edwin Ernesto Terán, hagamos algo distinto, diferente, de calidad, 098-4095-243, tu evento virtual, más cerca. Edwin Ernesto Terán, ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con este man, es una aventura, loco, porque, y a mí, este es mi animador favorito, de verdad. Dígalo, haz otra vez, haz otra vez el enlace vivo, y vuelvo la... Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador, y sobre diez. Te invito a cantar, te invito a bailar, en ciudad, mitad del mundo te divertirás. Te invito a cantar, te invito a bailar, en ciudad, mitad del mundo te divertirás. Ciudad, mitad del mundo, patrimonio intangible de la humanidad, de la humanidad. Ciudad, mitad del mundo, patrimonio intangible de la humanidad, de la humanidad. Te invito a cantar, te invito a bailar, en ciudad, mitad del mundo te divertirás. Te invito a cantar, te invito a bailar, en ciudad, mitad del mundo te divertirás. Punto de encuentro, de arte y cultura, linda ciudad, donde siempre te divertirás. La ticucero, el equilibrio, mitad del mundo, ciudad turística del Ecuador. Punto de encuentro, de arte y cultura, linda ciudad, donde siempre te divertirás. La ticucero, el equilibrio, el equilibrio, una experiencia que jamás podrás olvidar. The Royal, The Royal, pa, pa. Te invito a cantar, te invito a bailar, en ciudad, mitad del mundo te divertirás. Te invito a cantar, te invito a bailar, te invito a bailar, mitad del mundo te divertirás. Te invito a cantar, te invito a bailar, en ciudad, mitad del mundo te divertirás. Que lindo se escucha, que lindo se ve, el 10 sobre 10 tiene todo especial, la gente comenta por todo lugar, el 10 sobre 10 no me puedo perder. Señora Zoraidita, gracias por apoyar al artista nacional. Juan Francisco, ya vamos. Después, después, se entiende, después del 10 sobre 10, caramba. La solución para su teléfono celular o computadora, está ya en Carcelén. JCE, celular móvil, profesionales, servicio técnico garantizado, venta de equipos de todas las marcas y modelos, no lo piense más, en Carcelén, República Dominicana 7858, y Francisco Maynes, teléfono 098-6567-648, JCE, celular móvil, es gran día, en Carcelén, Quito, Ecuador. The House Fight, Academia de Artes Marciales, Karate, Fox, Kickboxing, MMA, inscripciones permanentes abiertas, entrena karate, desde los cuatro años, horarios a lección. Estamos ubicados en el norte, en Carcelén, Avenida Isidro Ayora. 10 sobre 10, sobre 10, sobre 10. en Carcelén, 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 Quiero cantar, quiero ensalzar a las lindas cholitas, tejedoritas, mandos de maravilla con la toquilla. Las cholitas de mi tierra, de brusas y de polleras, de lantales, arcoiris, perfume de peleusíes, sucas hermosas, morenitas, con lo que hermosa sus mejillas, algarabía de jilgueros, de gorriones, de los mirros. Ay, 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 ay. Cholas de mi comarca, tejedoritas, piernas resplandecientes, incomparables, la plantilla es el inicio del sueño de su esperanza, y la orma es el centro de apoyo de sus vidas. Cascadas de la toquilla se enredan entre sus dedos, obreras de los sombreros de paja imponentes. Cholas de mi comarca, tejedoritas, tiernas desplandecientes, incomparables. La plantilla es el inicio del sueño, de su esperanza y la horma es el centro de apoyo de sus vidas. Cascadas de la toquilla se enredan entre sus dedos, obreras de los sombreros de paja imponentes. Luis Ernesto Terán, Edwin Ernesto Terán, En diez sobre diez se pasó.